Mi nombre es Leonardo Fermín Martínez, soy clase 53, nacido en la maternidad galita de San Isidro, que hoy se llama de otro nombre. Mis viejos son entralianos, mi viejo es de Cruzita Viale, parte de Nogoyá, y mi mamá es de Concordia. Por cuestiones de la vida y qué sé yo, ellos más o menos van bien, pero bueno, a mi familia, a mis abuelos les fue mal y se dispersan y hasta que recalan acá en Buenos Aires, en la zona norte, en San Isidro, propiamente dicho en Beca. Primero vino un mayor, de mis tíos, y bueno, nada, hasta que consiguen ahí en el barrio donde yo hago mi vida, digamos que es el barrio Sausen, cerca del barrio Uruguay, cerca de La Cava, digamos que los barrios más antiguos están medio cerca uno del otro. Ahí empiezo a formar yo en el barrio Sausen. En fin, como todo pibe empobrecido, digamos, porque nosotros no somos pobres porque queremos, sino porque fuimos empobrecidos, como bien digo, a mis abuelos, por cuestiones varias que no vienen al caso, él fue mal y bueno, recalamos ahí en los barrios. Y ahí hice mi vida, nuestra vida, Jorvicho. Y bueno, a medida que iba creciendo, empiezo a ver y a entender cosas de chico ya, de lo que era el patacón, de lo que era el preso, perdón, el peso. Se empieza a hablar, yo soy clase 53, así que más o menos en el 60, se hablaba muy bajito de Perón, de Evita, de peso, y todo eso me iba quedando en la cabeza. Si bien mi papá abrazó el radicalismo, nunca entendí por qué, pero bueno, y mi vieja Perón está. Así que nada, es un poco mi vida de juventud, digamos, de chico. He tenido muchos problemas, he estado un año en un hospital porque he tenido, sufrí un problema en la cabeza de un codazo y estuve en coma 4, después salgo de eso, me prendí fuego todo, o sea que mi vida de pibe fue bastante dura. Más, como digo, las limitaciones económicas y todo lo demás, ¿no? Si bien mi viejo laburó toda la vida, siempre las limitaciones. Así que todo eso me fue llevando a formarme de la manera que soy. Y bueno, nada, digamos en el tiempo, muy joven ya, era muy rebelde, yo tenía muy mala relación con mi viejo porque mi viejo era del campo, tenía una manera de ser muy, muy de ordenar, muy machista, ¿no? En todo sentido, y no teníamos amistad, no había comprensión de amistad con mi viejo. Digamos, él era mi papá y yo tenía que hacer lo que él decía, punto. Y bueno, todo eso me fue llevando a que era muy rebelde y siempre le contradecía todo, así que, bueno, nada, nos llevamos más. Y bueno, muy joven ya, digamos, tipo 14 años, mi viejo quería volver a verme primero en el ejército, en Dolem o en la Sargento Cabral, a lo cual me llevan, y al poco tiempo me dan la baja porque tengo problemas en las piernas, por las quemaduras que sufrí. De ahí, de vuelta, me quieren pasar a la ESMA, digamos, como cadete. Vuelve a pasar lo mismo, creo que estuve un mes y, bueno, nada. Así que, bueno, eso fue un poco la vida, más o menos, de pibes mío. Y me fui formando así, y de alguna manera, muy rebelde, como digo. Hasta que a los 16 años me junto por primera vez, con una pigo que se llamaba Raquel, usando la oficina, y al poco tiempo, a los seis meses, le selló, y como era menor se había escapado de la casa, un día salimos a la calle, en la puerta de la policía, la llevan, y bueno, no la veo hasta mucho tiempo. A poco tiempo conozco a la madre de mis hijos, María Isabel Ordoñe, que fue mi compañera. Nos juntamos a los 16, 17 años, a los 18 fue embarazada, a los 19 tuvimos mi primera hija, Mónica, y bueno, en esa época fue más o menos el 72. Ya empiezo a hacer algo de política para Gabino Intendente, que fue nuestro primer intendente peronista en San Isidro, que era un compañero que se había salvado de León Suárez, la masacre. Y bueno, a poco tiempo empiezan a caer los compañeros Miguel Fernández Long, Marta Beatriz Westerger y otros compañeros al barrio a hacer laburo, y qué sé yo. Y bueno, un día me hablan, me empiezo a enganchar, más que nada me engancho porque me gustaban las chicas, no voy a mentir, yo era muy, y sigo siendo muy enamoradizo, y bueno, empecé a hablar un poco de bolillas, más pensando en lo bonita que eran las chicas, que en realidad en la política. A medida que iba involucrándome, con Miguel Fernández Long y otros compañeros, empezamos a charlar, empezamos a leer libros, y fui comprendiendo un montón de cosas que yo tenía dentro, y que no sabía por qué y cómo canalizarla. Entonces a través de eso fui cada vez comprometiéndome más en lo que es la militancia, ¿no? No solo de mi barrio, sino de todos los barrios de la zona, porque entendía o empezaba a entender por qué los humildes, los de las villas, éramos como éramos, por qué pasaban las cosas, por qué el obrero sufría tanto. En fin, un montón de cuestiones de las cuales antes no sabía un pombo. Y bueno, me fue despertando la conciencia, digamos, así. Hasta que, bueno, después se arma la unidad básica Ramón Cesari, empezamos a caer ahí, y ahí empezamos a conocer un montón de compañeros, como Rosa Sofiatini, Loro Nofri, Alfredito, el Burro Jur, Ana, un montón de compañeros que hoy, desgraciadamente, le han arrancado la vida y no nos podemos contar con nosotros. Mafalda, Tito, el marido de Mafalda, Tito, el marido de Laura del Sandro, que falleció de cáncer, en fin, un montón de compañeros, si lo tengo que nombrar a todos, no me va a alcanzar el video para poder, pero bueno, al poco tiempo hacemos la unidad básica en el barrio Capuano Martínez, con los compañeros del barrio, Camote, Fidel, Fabía, Tinguino, un montón de pibes del barrio que querían como nosotros lo mejor para el barrio. Y ahí empieza la militancia, ahí empieza la política, ahí empieza el trabajo de base, digamos, ¿cierto? Y me encantaba. Y bueno, a medida que me iba involucrando, la gloriosa JP y todo lo demás, voy tomando conciencia hasta que conozco la parte, no solo político, sino la parte de Montonero y todo lo demás, empecé a conocer compañeros, estuve, digamos, en el 73, cuando asumió Cámpora, estuve en Devoto, estuve en Plaza de Mayo, estuve en el 6, a donde casi pierdo mis dos semanas más chicos, y bueno, gracias a no sé qué, zafaron, nos aferró, porque estábamos abajo del palco, nosotros nos fuimos por nuestra parte, en fin. Y así fue en el tiempo, después empiezo a trabajar en el Movimiento Villero, otra vez a la Juan Martínez, lo conozco a Alberto Miguel Sánchez, compañero responsable de Zona Norte, con el cual tengo las primeras reuniones, después a través de la hermana de Beatriz Wester, que es la que no hace el enganche con el Movimiento Villero, voy un par de veces a la 31, después al Bajo del Grano, lo conozco a a Hoxman y a otros compañeros de ahí del barrio, en fin, conectándome, después en Zona Norte empiezo a a laburar con los demás barrios, con Agarrote de Tigre, con este, San Fernando, con San Pablo, con Acaba, con Uruguay, San Martín, atrás de la fila en Capital, en fin, cada vez voy tomando más compromiso, digamos así, de militancia con el tema de los movimientos de Usted, voy al Congreso de Córdoba, que fue cuando atacaron la, ¿cómo son?, el coso del Ejército de Azul, bueno, todo un quilombo, así que, esa es mi vida y voy dejando de lado lo que es mi vida personal, o sea, mi esposa, mi hija, después viene Llorardo, en el año 75, yo estaba guardado, guardado en el sentido que estaba, este, refugiado, vamos a decir, por el tema de que nos andaban buscando y todo lo demás, en una quinta en Tortuguita, el compañero responsable de Franco Miguel Fernández Long no me deja salir por seguridad, me jode mucho, pero, pero acá todos los órdenes, este, y bueno, este, y así, con María Westergel era un trabajo diario en todos los barrios, discusiones políticas, con el Freito Antecol, con el Negro Roque, con el Gordo Hugo, este, en fin, muchos compañeros que, si no digo el nombre real, es porque a lo mejor no, no quiere, o no les pedí permiso. Bien, sin San Isidro, desgraciadamente, la Iglesia siempre fue, digamos, una mirada más hacia la clase media, ¿no? y muy poco, digamos, ellos, lo que hacían con nosotros, con los barrios, con los pobres, era más caridad que comprender las situaciones nuestras y buscar una manera de que podamos crecer como seres humanos, como personas y como parte de la sociedad. Mandaban a las damas rosadas a hacer catecismo, inclusive, nos, a veces, tenemos roces porque nos decían surdos, nos decían que nosotros con la política veníamos a llevar la cabeza a la gente, ¿no? que no se ponían a pensar que lo que buscaban era lo mismo que buscaban ellos de canalizar los problemas de las personas que vivían en los barrios a través de la conciencia de por qué vivíamos ahí, de por qué la necesidad de entender que las cosas se podían hacer de otra manera, de que la necesidad de juntarnos entre todos para poder ser uno entre todos, en fin, era muy, pero a la vez era bueno porque había, por ejemplo, en San Isidro el padre Pancho Suárez, en Bulogne, me acuerdo, había otros compañeros, Abdur, y, bueno, algunos compañeros del tercer, perdón, de la iglesia, o sea, que se decían tercer mundita, pero más que nada era que comprendían la realidad de la iglesia, de la gente humilde y la realidad y la necesidad de organizarse en alguna manera para poder no ser individuales porque si éramos uno nos llevábamos por delante, cuando éramos, pedíamos las cosas en conjunto y todo lo demás las cosas se iban resolviendo en todas partes, así que, bueno, eso es lo que buscamos y los compañeros de la iglesia, que son vistas que nos daban una mano en ese sentido nos parecían muy bien, pero en San Isidro era muy, muy jorobado. digamos que mi militancia en el grupo que estábamos que era el Yeti, Mantecol, el Hugo, el Negro Rojo, que estaba concebidito, que pasaron por el grupo de la Capuano Martín y por SAUS, no recuerdo si hay un compañero más, pero bueno, ese grupo de compañeros tenía muy discusiones políticas, bien digo, y del momento, de lo de antes, del 55, todo lo demás, y colaboración con los compañeros que tenían trabajos en empresas de la zona que a veces tenían problemas, entonces nosotros éramos parte de la contención, digamos, por decirlo así, de tratar de colaborar con esos compañeros cuando había problemas. Ese era nuestro trabajo. al último, digamos, fin del 75, no, perdón, al principio del 76 eso, yo empiezo a tener problemas con el grupo en cuanto a mi rebeldía y de no estar de acuerdo en algunas cosas y todo lo demás, entonces me sacan el grupo o digamos me mandan a la base, por decir así, me castigan y me mandan a la base, que para mí no era un castigo porque era mi lugar donde yo nací, donde crecí y no sé, no me sentía castigado, al contrario, pero bueno, lo que sí me jodía es que no pertenecía más al grupo, no podía aportar y era un adherente más, digamos. Así que bueno, en eso estaba cuando ya lo último ya estábamos todos desperdigados que se arreglaba y todo lo demás, de vez en cuando venía Manticolo o venía el Yeti o el Negro Roque, me traían un documento, charlaban un ratito como estaba y todo lo demás y bueno, ya como que estaba, digamos, estoy hablando del 76, Cae María, cuando ve la flaca eso me termina de reventar, María Westerger, si bien otros compañeros habían caído y me dolió mucho pero cayó la flaca fue un golpe tremendo para mí y fue como que, que bueno, que no sé, que se terminó todo para mí y bueno, empecé a hacer mi vida de vuelta de lo que era antes, digamos, uno más del barrio, caigo, yo caigo en septiembre del 77, me hacen una cama en la estación de Becker, voy a acompañar a un chabón que resulta que era, como se llama, caete de la Escuela Mecánica de la Armada, yo como un boludo me la como y me pide que lo acompañe a Becker, que se yo, estaba en el barrio San Cayetano en un campeonato de fútbol que era como las cuatro de la tarde que un soblazo, un terrible día en septiembre que iba a acompañar a Daniel y porque era conocido de todo, que se yo, hacía mucho tiempo que no ofrecía que cantaba y todo lo demás y lo que menos me imaginé fue que me iba a pasar esto. Llegamos a la estación de Becker, cuando subimos y cuando vamos llegando a la boletería me caen de todas partes encima y empiezan a gritar Policía Federal, ¿cómo se llama? Operativo Antidroga, qué sé yo, y me empiezan a agarrar y entonces yo agarro y empiezo a forcejear y empiezo a gritar mi nombre de apellido, que me están secuestrando, que soy un militante político, peronista, y veo que al pibe que iba conmigo lo tenía que cortar la pared así entre dos y me miraba y la sonrisa en la boca decía hijo de su madre me entregó, ¿no? Bueno, a él se hace como que se lo lleva y los demás milicos se me tiran encima. justo venía el tren trato de zafar para tirar más abajo del tren cuando zapo para tirar más abajo del tren uno que le pelico de infantería marina que después me entero que le decía en el Colorado me tira una patada así de frente me pega en el pecho y me tira para atrás me tira para atrás y caigo en la plataforma cerca de la bolquería se me caen todas encima y me empiezan a patear como zapo a pegarme con la pula perofía me levantan en el aire me enchufan una capucha y me bajan para hablar de la casa de los Wetterhead que estaba atrás de la estación me tiran dentro de un auto me saco la capucha por si que me alcanzo a ver que es un falco me tiran en el piso me vuelven a pegar ¡pum! me vuelven a meter la capucha y me pisan y ellos iban sentados digamos en los asientos yo en el piso y ellos con los pies de arriba y con la pulata del ferro me daban por todos lados y me iban preguntando cosas y yo les negaba que no, que no, que no y bueno trato de ir razonando por el recorrido donde me llega más o menos por lo que tardó y todo lo demás conocí a la escuela mecánica conocí a Campo de Mayo así que sabía que el trayecto que hicieron fue corto no cabía duda de que era la escuela mecánica así que cuando llego cuando llegamos digamos ahí con los coches que entran cuando me van a bajar al sótano vuelvo a tratar de safar y me saco la capucha y veo la la entrada del sótano y miro así y veo el fondo digamos de la escuela mecánica de la armada para el lado del río y bueno nada ahí me bajan en el aire a medida que me va bajando me recibe Pedro Bolita que murió me va divistiendo a medida que me va bajando ya me van divistiendo me van llevando para el fondo me van sacando la ropa cuando llego al fondo ya no tenía nada estaba como digo me trajo me tiran en la parrilla me atan y bueno ahí viene el golo de Daniel el trueno y dos o tres más que no recuerdo y me empiezan a dar máquinas y me empiezan a pegar con los palos y dale 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 y yo negaba me acuerdo que me sangraba toda la muñeca de tanto forcejear me sangraba todo me sangraba las piernas de la soga que tenía y el gordo me daba pero sin asco en un momento descansa y el boludo el hijo de mil de su madre de trueno me empieza a decir cosas y yo lo puteaba entonces me tapa la cabeza con una almohada me empieza a fichear y me empieza a pegar con un garrote por todos lados y me decía montonero de mierda te voy a matar hijo de puta y yo decía bueno entre que me maten en la parrilla y me maten a agarrotazo y me maten entonces peor lo hacía como dije soy rebelde y más me da y más te voy a judear así que bueno y ahí me tenía después traen a compañeros me dejan descansar un cachito me estamos en una sauna o una cosa blanca me acuerdo y me dice que me estoy dejando haciendo matar al pedo que no es así que hay otros compañeros que están con ellos que ahí no se mata nadie que no sea boludo que esto que aquello y bueno me traen a a a a asociativo cita cuando la había me sorprende porque no sabía que estaba detenida le había perdido el rastro después lo traen a Marcelo Hernández que también había estado uno de los primeros responsables que tuvimos acá nosotros después entra este no me acuerdo el otro compañero pero entraron varios compañeros no como para demostrarle que no pasaba nada y bueno estuve en capucha un tiempo no sabía que iba a pasar en ese interín cae Mantecol cae el Yeti caen otros compañeros ¿cómo se llama? el Tanito me acuerdo que viene en esa época cae la Vicky cae la las toquias que no tenían nada que ver con nosotros pero más o menos me acuerdo porque en un momento se sale cae la Vicky Vitoria en fin y estando en capucha bueno fue muy duro porque encima los milicos cuando me llevan arriba me tenían bronca porque hacía tres meses que me venían haciendo la la cama y no me podían agarrar me esperaban en un lado salía por el otro andaba en moto entraba por cualquier lado del barrio así que me cuidaba hasta que me descuide y entonces me tenían bronca porque decían que comían o no dormían que estaban siempre en la calle que escondían nada que decían aguilucho que no sacó alto uno que decían en ese momento el zorro que era uno peticito que después que usó la ropa que yo caí la tenía puesta él y vino me la mostró toda tenía puesta las botas el pantalón la camisa toda la ficha a mí la tenía puesta él encima de eso así que bueno cuando subo arriba me tenían ahí entre todos me pegaban piñas patabas hasta que uno me agarra la cabeza así me da contra la coreada de fierro que hay ahí en la ESMA donde era capucha me dejé inflado me infló todo pero no me sintió quejar el desgraciado me la comí me dolía por dentro hasta el alma pero no le dije ni a y después cuando vino los milicos que me hubieron inflado me preguntaron qué pasó que si yo lo oficial me dije que me había caído porque entonces ahí me entraron a respetar porque vieron de que si bien estaba recagado encima tenía códigos así que bueno después de haber estado un tiempo ahí se les ocurre a los milicos renovar lo que era digamos el sótano ¿no? reformar el cuarto de interrogación fotográfica documentación hacer unos baños lo que se llamó después la huevera y todo lo demás entonces necesitaban una de obra y me acuerdo que ahí el ingeniero el arquitecto era el tío el tío Vasallo y había caído un compañero que no sé por qué cayó hasta el día de hoy que se llama Fermín que la zona era de los derechos humanos era de la iglesia Lourdes pero era un compañero que no militaba sino simplemente eran de los derechos humanos y todo eso pero bueno lo primero que bajan a trabajar fue el tío Vasallo y el gallego Fermín no sé cómo después lo bajan a Amante entonces yo le digo a Amante que por favor pida a ver si puede bajar a la burasa y le digo también a Rosita y a Coque y a Ricardo bueno entonces ahí más o menos un compañero hablando que me iba a lanzar con los compañeros que había y están unos compañeros y bla 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 me bajan a trabajar ahí con esposas esposas de esas de los que tiene la policía y 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 con una cadena más o menos no sé 50 o 60 no sé 50 centímetros con él y no sé si llegaba porque los pasitos eran cortos con eso me bajan a trabajar ahí me habla el que le decían León me paso creo que es el apellido me decía yo soy el jefe acá abajo yo mando esto acá hay que hacer esto esto y esto vas a trabajar conmigo no te vas a ser loco te mando para arriba haces lo que yo te digo bueno eh empiezo a trabajar con un martillo sacando una cosa del techo tratando de no caerme con las cadenas qué sé yo y bueno era todo un mundo raro cuando no entendía nada porque era como que era irreal todo porque veía compañeros para acá con las cadenas caminando algunos sin cadenas sin nada y otros sí eh hablando gritando esto aquello eh Caín este Marcelo Hernández Rosita eh eh Serafín Coque Rosita Ana Cifratini eh Caínes este ¿cómo se llama el apellido? Miguel eh Lauleta creo que el apellido bueno Miguel que estaba en el momento este y otros compañeros que estaban ahí detenidos después eh empiezan a venir eh Chiqui y Tito cuando caen con el sordo y la esposa y eso es lo que se llamó la perrada los de abajo los que trabajábamos abajo se llamó la perrada porque de alguna manera nos confiábamos el uno al otro fue digamos nos nos sentíamos contenido el uno al otro en general con 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 Chiqui con Tito con Serafo con Rosita y algún compañero más este lo que se llamó la perrada y el nombre de la perrada la puso un verde que le decían el zorro que era un cordobés que dentro de lo que era el milico era llevable digamos la vida ahí adentro la convivencia era llevable eran cuatro milicos cadetes uno con más grado un cordobés que parecía más militante que otra cosa porque discutía todo un grandote el alemán y bueno después de su oficial que era Guante y de la perrada estoy hablando y León que era el jefe de toda esa esa movida así que ahí más o menos nos llevamos bastante acordes después empezábamos a hacer mantenimiento entonces me iba a conocer a los demás compañeros que estaban arriba al pelado Diego bueno ya ni los nombres me acuerdo un montón de compañeros que estaban en la pecera empiezo a ver a algunas compañeras de las embarazadas veo algunos compañeros de lo que era Capuchita que estaba manejado por el CIN y bueno con el compañero del Capuchita no siempre le estábamos llevando cigarrillo no y alguna cosa de los que nos daban ombligo a nosotros para compartirla lo mismo con el compañero que estaban en Capucha le dábamos compartíamos lo que podíamos con ellos ¿no? pero había una cierta como un gueto una cierta desconfianza entre algunos compañeros ¿no? digamos porque ahí realmente no se sabía muy bien hasta donde llegaba el sentimiento de militante que habíamos tenido en una época hasta donde llegaba como para seguir manteniendo esa coherencia de que vamos para el mismo lado a pesar de donde está y mucho habíamos perdido digamos así creíamos que éramos muertos vivientes porque la mayoría pensaba que nos mandaban a todo para arriba entonces mi pregunta era ¿qué hacemos? ¿nos dejamos matar con unos animales o vamos a tratar de hacer algo? pero como no había una cierta la confianza entre todos ni siquiera éramos capaces en un momento de armar un criterio de qué hacer ¿viste? porque entre morir con los brazos caídos y morir no sé de alguna u otra manera yo preferirlo de otra manera pero bueno eso se fue dando y la reforma se hicieron empezó más o menos en octubre y en octubre del 77 yo caigo en septiembre al mes siguiente en octubre se empieza con la reforma pero más que reforma se hacen por una cuestión de de la logística de ellos de que lo que tenían era muy ya no les servía tenían que mejorarlo entonces se hace a través de eso mejorar en la medida de que van viendo el camino a seguir amén de los secuestros y todo lo demás el camino a seguir de alguna manera se van a hablar políticamente porque Maciela se empieza a tener este esto de querer ser presidente de querer ser parte del peronismo ¿no? eso más el tema de la de la enfrentamiento con Chile en el canal de Vig que también se gestó ahí adentro un montón de laburo ¿no? en cuanto a la logística y a la inteligencia de lo que estaba pasando este se laburó mucho con eso y y bueno este así con el tiempo como decís vos de la mano de obra esclava de acuerdo a lo que necesitaban uno tenía que ir obrando eh dolía mucho por ejemplo cada vez cuando estábamos trabajando y traían algún compañero secuestrado que lo habían traído pasó a todo y lo metían al cuarto y vos sentías los gritos este desesperación y como uno ya lo había pasado sabía lo que era eh lo más doloroso era cuando caía gente mayor gente de 70 80 años y no tenía el miramiento de nada o chicos jóvenes muy jovencitos familia completa con los nenes le metían capucha a los chicos los sentaban ahí en un banco que había mientras los padres le estaban dando ¿cómo se llama? máquina torturando por decir ¿no? y los chiquitos temblando eso era desgarrador eso era la impotencia que tenía este era tremendo este ver eso ¿no? en fin así que con eso teníamos que lidiar hasta el 78 hasta el 78 con el tema del mundial fue una cosa en la primera visita que viene a la ESMA de los derechos humanos la primera visita a muchos compañeros lo sacaron y lo llevaron a las a las casas quintas que tenían ellos que una es la de Torcuato otra la de Belviso y otro lugar que tenían eso operativos ¿no? casas operativas que tenían el Munro y bueno este y algunos de nosotros por ejemplo nos vistieron de de marino nosotros a mí me vistieron de cadete marino o sea que cuando cae la primera en capucha misma habían sacado todo y habían puesto de vuelta las camas de los oficiales como que eso era parte de la escuela de los cadetes cuando cae la primera yo estaba tirado en una cama con tres o cuatro de los de los verdes que trabajaban en la en la perrada charlando entonces entra el grupo con macera y otros milicos y bueno nada tuve que parar ahí porque lo que me decían tiene que pararte y poner los brazos de los costados pasaron le mostró todo lo que era ahí como que ahí no había nada que eran todos los cadetes y bla 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 y se fueron esa fue la primera visita después de eso ya este lo llevan al tío Vasallo y a al gallego Fermín al aire del silencio a trabajar lo llevan para allá miento primero este a Munro y al tío Vasallo la calle Guarne Vicente López donde tiene el depósito de una empresa supuesta que habían armado que se llamaba ficticia no era porque se laburaba que se llamaba así de forma desde ahí desde esa plataforma de laburo inclusive la usaron para hacer reuniones los oficiales de marina ahí en la calle Guarne y la de Munro que había sido la casa de un compañero no sé quién cerca del supermercado Cangulo ahí pusieron una carpintería y ahí estuvo viviendo viviendo ahí la llevaron un tiempo rosita al sopetín y con Cotke que el perro de Macera cuando se accidentó Cotke le comió los dedos el perro así que ahí estábamos con el gallego haciendo carpintería y ahí nos levantan y nos llevan a la isla del silencio primero al gallego al tío después a Manticor y a mí hacer el trabajo de reparación de la isla del silencio que habían comprado a la oscura supuestamente era un lugar para esparcimiento de detenido que si yo eso era lo que no habían dicho nosotros empezamos a hacer la casa grande a reformarla toda a repararla porque estaba muy caída el muelle la casa estaba el gordo Bigatti que era el arquitecto el que diseñaba las reformas y el que se encargaba de las compras del tigre con una barcaza de esas grandotas traía los materiales arena piedra en fin los materiales que se necesitaban mavera y todo lo demás en un momento dado traen un buggy y un tractor el buggy supuestamente era para hacer guardia se empieza a parquizar a sacar a voltear monte cercano a la vivienda grande para poder tener visión se ponen luces con un aparato ¿no? para poderlo manejar una bomba de agua para sacar el agua corriente en fin todo eso laburo y después cuando nos mandan a hacer lo que después fue capucha ahí que era la casa chica nos decían que esa era la casa para los guardias así que bueno hicimos todo lo que fue la parte de capucha nosotros pensando que era de los guardias y ahí estuvimos un buen tiempo trabajando los primeros que se van son el tío y el gallego digamos volviendo para acá y bueno estuve casi hasta los a ver hasta los 80 ¿sí? hasta los 80 estuve y yendo y viniendo cuando viene la de los derechos humanos la segunda vez que fue creo que en septiembre si no la que busco van justo ese día que traen a los compañeros ¿cómo son? que yo algunos la mayoría no los conocía que habían estado ahí aquí que al sueco un montón de compañeros más yo estaba en el muelle estaba pescando porque fue un domingo y y bueno nada cuando empiezan a bajar del barco como si fueran que vienen al lugar de retiro empiezan a bajar empiezan a a conversar entre ellos ahí en el en el lo que es parquizado y todo esto me acuerdo que había una pelota ahí que lo que usaban no acuerde agarran la pelota el muchacho empiezan a pelotear ahí las chicas agarran y preguntan si pueden tomar mate empiezan a armar para tomar mate el hombre este que yo digo guante suboficial de marina que era de infantería marina me parece y me dice vos que haces acá le digo como que haces acá si boludo me dice que haces acá como que haces acá le digo estoy preso me dice ya sé boludo que estás preso me dice pero vos no tenés que estar acá y yo sé le digo si usted no me dice que me tengo que ir o me tengo que querer eso no me puedo manejar con mi cuerpo bueno bueno se va a agarrar toda tu porquería y andate para Buenos Aires andate allá a la carpintería bueno así que casé todas las cosas las herramientas todo cargué la lancha de pasajeros León cargué todo y me vine para Buenos Aires y ahí del puerto me llamé por teléfono a un familiar me vine a casa y ahí de casa al otro día me fui a la carpintería a Vía Mono así que eso más o menos y bueno de ahí después volví a hacer otras reparaciones después que ya esto fue en septiembre fin de noviembre diciembre y así así que estaba yendo y viniendo hasta que el último me dijo bueno tomatela no te quiero ver más acá siempre hablando con Guante ¿no? con el oficialete andate para el murro fíjate qué es lo que hay que sacar de ahí porque van a levantar todo y tómatelo a tu casa bueno nosotros tenemos que estar vigilando que esto que aquello que papá así que bueno nada hice lo que me dijo y cuando llegó acá había un suboficial que se encargaba de la parte de de lo que era la carpintería y la cosa que se llamaba Barleta me parece un pelado que vivía por ahí por la zona de de Núñez ¿no? cerca de donde estaba la inmobiliaria que había puesto y era el que manejaba toda la la parte económica me dice bueno hay que vender las máquinas y le digo y te vas así que busqué alguien conocido que necesitaba las máquinas las compró y de ahí me vi algún tiempo no me acuerdo cómo nos llaman a la ESMA ponen un lugar donde nos va levantando y nos hacen entrar al dorado me acuerdo que había una mesa imponente con una silla 10-15 no sé qué sillones espectaculares nos sentamos ahí un grupo más o menos me acuerdo si eran 10 12 compañeros una cosa así donde el tira costa nos da un sermón y nos dice que bueno que nos tenemos que cuidar que yo no estoy vigilando o no que es de aquel que paga que tí nos pregunta la fecha de cumpleaños nosotros un asistente de toma lista de lo que nosotros decíamos y me acuerdo que debía ser un brindis no me acuerdo que al final no se hizo mejor así que bueno de ahí en más me dicen que no puedo volver al barrio y bueno nada ahí salgo mejor dicho me dan la libertad vigilada porque no es libertad total sino digamos un preso cuidado con pulsera hoy no sé y al poco tiempo me acuerdo que en la casa de mi vieja no podía estar porque era muy chico el lugar tenía tres hermanas más y un hermano más chico que era soltero y bueno vivíamos muy apretados y bueno siempre había discordia con mi hija Mónica con mi hermana más chica que era más o menos de la misma edad así que dije no no tenía otro no tenía dónde irme digo voy así que junto a los marcos laburando compro una casita en el barrio de vuelta en el de los y no sé habrán pasado tres meses cuatro desde que me mudé al barrio me cae un milico me dice te buscan ahí afuera viching me uchina no sé un pico dice un 128 amarillos cuando salgo el mocho estaba muy parado así cuando estaba con la pierna abajo y me tiraban el mocho era el asistente del gordo febre de cel y ¿qué pasó? me viniste a buscar no, no me dice no sé por acá no me dice ¿cómo sabés qué te dio y nosotros sabemos todos digamos que esto la libertad vigilada para mí fue bastante larga porque de alguna manera me acuerdo que yo trabajé empecé a trabajar mejor dicho en el año 86 creo en Capital en Palermo en una empresa de ropa y me acuerdo que en el tren lo encontraba a Guante dos por tres y me hablaba y me preguntaba qué opinaba de los milicos ¿no? de qué opinaba de la escuela qué opinaba de lo que había pasado me decía que él estaba en desacuerdo con lo que había pasado que lo engañaron en fin un montón de cosas como tratándome de sacar mentiras verdades le decía que bueno que ya está que lo que había pasado había pasado que yo estaba trabajando y me dice no, sí ya sé que voy a trabajar y yo ¿cómo sabes? no te decía no sabía y bueno después lo encontré varias veces al al guardaespaldas del tira costa al negro Oca que siempre andaba de traje oscuro a Pedro Bolita Pedro Bolita pasaba por la puerta de 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 donde yo trabajaba y me decía que vivía en la zona en fin o sea que fue digamos bastante ¿no? inclusive digo esto ¿por qué? porque lo ató con el tema de la democracia porque te estoy hablando del año 86 que supuestamente en el año 83 ya había cambiado donde yo decía que seguían operando y muchos no me creían si bien fue difícil insertarse digamos en algunos lugares en la parte de los barrios humildes para nosotros no fue problema para nosotros al contrario fue fue muy lindo volver a a juntarse con nuestra gente en el barrio donde iba barrio donde fui siempre recibido bien inclusive se armaban asados o lo que sea volvió el bicho y volvió los compañeros en fin no fue difícil en ese sentido ¿no? en los barrios la Cava los uruguayos la Sousa o cualquier otro barrio donde se haya ido conocí a compañeros el Bajo del Blombe el Bajo de San Isidro con el barrio de los uruguayos el barrio de los perales en fin San Fernando montones de lugares donde yo he frecuentado por la militancia del movimiento vicero y donde fui recibido como como bien así que que bueno en ese sentido bien para muchos compañeros fue escondido porque el recibimiento digamos no fue el mismo digamos en las clases digamos hacia arriba era como un distanciamiento era su virus por decir entonces de repente le costó más insertarse a él en la sociedad a nosotros lo que nos costó fue insertarnos en la política nuevamente porque en el año 83 si bien se le había prometido a mi esposa de que no porque ella me hizo prometerle que no iba a militar más que no que esto que aquello que si no me vaya que no no soportaba eso y ella nunca había militado así que que decidiera entre la familia y la militancia así que bueno nada desde que lo que fue es en la época del 80 que salía el 83 trabajé por hacer algo porque me sentía como Julián enjaulado empecé a trabajar con Caritas en los barrios ¿no? dando una mano a Caritas para poder hacer y siempre metiéndole el tinte un poquito ideológico digamos de la parte peronista ¿no? al hacer las cosas no solamente hacerla por caridad sino porque era una necesidad ¿viste? y bueno en el 83 me vine a buscar Mantecol con el tema de la campaña política que esto que aquello me llevaba una mano que estoy empezando a laburar y mi mujer lo quería matar lo quería matar y me cagó a pedo me dijo que no que no vaya que si lo me aguanté un par de meses pero no era más fuerte que yo así que de a poquito me fui insertando de vuelta digamos lo que era la política de San Isidro tratando de meter a algún compañero que no está en la municipalidad y bueno nada este pero te miraban te miraban como que el zurdo ¿viste? no en las discusiones mismas no te querían dar cabido qué sé yo en fin costó mucho costó mucho tanto en el 80 y 3 en adelante en la época de Pérez Pérez también y bueno este costó costó digamos insertarse nuevamente dentro de lo que es el peronismo como peronista tuve muchas discusiones diferencia con mi esposa por el tema pero bueno se dio cuenta de que no me iba a cambiar así que de a poco fui aceptando la militancia con el tema de los juicios a los milicos ¿no es cierto? en la época del creo que fue en un principio ¿no? lo mejor que pudo haber pasado si bien lo que se juzgaba era a los jefes nada más cuando por lo menos yo pensaba que quedaban por detrás lo que seguía por debajo y que bueno que eso era era al pente porque era como una medusa si no cortaba todas las cabezas no sabía de nada así que cortar tres cabezas no tenía sentido esa era una opinión personal que yo tenía pero fue viviendo así vivo no sería la sociedad por supuesto lo cual yo lo viví digamos desde afuera ¿no? porque digamos vuelvo a repetir tenía muchos inconvenientes con mi esposa que no aceptaba este mi militancia en ese momento de volver digamos mi militancia eso por un lado por el después con el tema de los juicios eso fue en la época de Alcuncín después vino lo de Menem el indulto y todo lo demás que ahí fue donde peor se puso mi mujer porque dijo no ve que van a volver a hacer lo mismo ya los perdonaron van a volver era chupar gente iban a volver y cuando vinieron los chicos y esto y lo otro así que fue toda una cosa que me causó muy 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 adentro digamos todo este proceso del perdón que le habían dado el menemismo cuando digamos que esa época de Menem la viví más o menos militando en San Isidro siempre tratando de hacer algo por la gente de los barrios desde la política de San Isidro no metiéndome mucho más así que bueno eso viví en los 90 digamos ya cuando empieza la campaña Néstor y y todo lo demás no tenía mucha fe por lo que ya había pasado anteriormente con Menem y bueno lo que había pasado en los 80 con Emilio Iglesias y todo lo demás un poco estaba desencantado digamos con lo que era la dirigencia del peronismo y acá en San Isidro serían siendo siempre los mismos y como ya los conocía y sabía que no quedaban entonces no me atreía demasiado pero mi manera de ser me llevaba que tenía que estar de alguna manera ahí así que bueno empecé a colaborar acá también para para Néstor Presidente y todo lo demás pero sin tener digamos mucha fe digamos que iba a cambiar la cosa así que bueno cuando viene lo de lo de la ESMA yo no participo porque como vuelvo a decir estaba desencantado lo que era el peronismo y todo lo demás y me parecía que era que no era a ver cómo decirlo que era nada más que para la imagen ¿no? así que bueno a mí me costó mucho volver a la ESMA me costó mucho entender cosas pero eso se logró gracias a compañeros que nos empezamos a juntar de vuelta cuando hacía muchísimos años que no nos veían como vuelvo a repetir Ricardo Lallena el solito el flaco Miguel Rosita Laura y otros compañeros más que empezamos a tener discusiones y todo lo demás inclusive yo no quería hacer el juicio por deshacimiento me parecía que era sangre que era plata ensangrentada tengo una manera de ser muy rara que bueno me ayudó a todo y ellos me decían que tenía que que ir a declarar que tenía que ser parte de esto y todo lo demás el tema era convencer a mi mujer así que bueno entre todos los compañeros donde ya empezábamos los de la cesare a rejuntarnos y refundar un poco la cesare para seguir buscando a los que faltaban ayudaron a a que yo vuelva a tener este eso que había perdido ¿no? ese espíritu revolucionario ese espíritu de lucha así que bueno y eso este pero recién empecé a ir a a la ESMA digamos en el 2012 más o menos no antes porque me costaba no quería entrar no quería saber nada no quería saber nada me dolió mucho y por haber una mano en el barrio a los chicos de los fines y todo lo demás me pedían dos profesores como yo los chicos tenían confianza conmigo no se sentían solo ni mucho menos que barrio así que por acompañar a los chicos empecé a frecuentar la el sitio digamos ¿no? nuevamente si bien digamos en la época que empecé a frecuentar la ESMA todavía no estaba lo que era la parte audiovisual y todo lo demás era para mí eso es muy chocante muy chocante porque reviví de alguna manera todo el proceso de mi caída desde la entrada ahí todo lo que era la la tortura recuerdo como dije antes de los compañeros que iban cayendo de los chicos sentados en el banco cuando los papás le daban eso de las compañeras embarazadas pidiendo agua o alguna cosa que necesitaban en fin y recordar todo de vuelta fue todo recordar cosas ahí que de alguna manera dolían mucho y siguen doliendo porque yo por ahí estoy haciendo la comida o estoy trabajando trabajando y me viene algún de golpe no sé por qué pero me viene de golpe algún momento que he pasado ahí adentro ahí o en la isla del silencio pues fue así que que fue chocante pero a medida que fui yendo y que fui viendo que la gente que iba quería saber se interesaba y no lo veía como una cosa fantasiosa ni mucho menos sino que lo veía con un interés y que quería sentirse ¿no? que sentía lo que había pasado que que les dolía como a cualquiera de nosotros lo que había pasado y que eso a la vez era bueno para seguir teniendo memoria ¿no? de lo que fue y contada por los propios sobrevivientes por los que por ahí pasaron si bien nosotros no podemos llevar las palabras de los compañeros que no han sobrevivido pero si podemos contar la parte que nosotros si hemos podido ver y pasar porque hoy yo no puedo decir por el compañero tal o cual que lo que piensa o mucho menos hasta donde estuvo vivo si puedo hablar de él pero más no pero bueno y con el tiempo fue bueno porque uno fue conociendo a los chicos que trabajan fue viendo que si había interés de que esto se sepa realmente no solo acá sino a nivel mundial de que no vuelva a suceder ni acá ni en ningún otro lado aunque si sucede pero bueno por lo menos uno sigue luchando y hoy es la lucha esa hoy es la lucha para para cambiar un montón de cosas que que la otra parte que no piensa como nosotros la lleva adelante que hay mucha gente que es mala que es mala porque lo llevan dentro que no entiende de que todos tenemos el mismo derecho a vivir a sobrevivir a vivir a formar nuestra familia a ser parte de una ciudadanía de una comunidad pensemos como pensemos que no hay que matar porque si a las mujeres tratarla yo veo hoy como tratan a las mujeres y digo no puede ser donde está la evolución del hombre no sé no entiendo hay muchas cosas que hoy por hoy me cuesta me cuesta asimilar por decir así ¿no? la muerte de los chicos la muerte de los pueblos originarios ¿por qué tanta miseria? ¿por qué son tan miserables? digo yo si les sobra si les sobra no estamos pidiendo mucho lo único que estamos pidiendo es poder vivir como un ser humano nada más nada más nosotros no queremos tener millones como tienen ellos ni dólares ni mucho menos lo único que estamos pidiendo es poder vivir como familia como lo que son con un trabajo comer todos los días un texto sobre la cabeza que los chicos pueden estudiar y se rejore para que vuelvan para que suben al país eso es lo que pedimos bueno les agradezco mucho en nombre de todos los compañeros nuestros no solo de zona norte sino de todos lados porque tengo la alegría de conocer a muchísimos compañeros que si bien en los 70 trabajamos por una misma causa no nos conocíamos y hoy puedo decir con mucha satisfacción y la mano en el corazón de que que ese espíritu sigue estando y bueno que eso pase de generación en generación así que gracias y hasta la victoria siempre de mi parte decir que no es casual me parece que hoy seamos tantos en el contexto que estamos viviendo por eso este que fue un espacio de terror de tortura de muerte de alguna forma creo que hoy se convierte en un espacio de resistencia en un espacio de victoria y en un espacio de reparación mi nombre es Leonardo Martínez me conocen por Vici fui chupado he tenido acá en la ESMA en septiembre del 77 hasta terminé la isla del silencio este más o menos hasta junio del 80 una cosa así la primera vez en un lugar donde hacían audio se hacía toda la parte audio la parte que estaba viendo era la parte de documentación nosotros compañeros tomamos de la imprenta y fotografíamos una vez se me compra ahí todavía está la mancha en el techo donde se apunde el fuego no se apunde a nosotros cuando se comparte el soldado ahí sin el él y bueno es un desastre y nosotros vamos a ver que es como decía el compañero todos los compañeros que llegaron acá entraban por esa puerta los coches entraban y como venían así paraban ahí todos los escuchados se agarraban por ahí a medida que se iba pasando y se iba a hacer ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.